Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir Aquí está, aquí está, aquí está, desde Ciudad Bolívar, Power Song, Display Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir Porque puse en ti, toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo, si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena Memes Lins, tu página mi tequera Sacarias Ferreira Tú, mi novia y mi princesa Qué linda estás, tú mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosa voz Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En sí yo pienso no te iría Seré tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amó Hoy me desperté Con ganas de olvidarte Power Song Display Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenando la de vino Y el suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Está mezclando Está mezclando DJ Cristóbal Alexander Ablastando y atropellando Duro a la competencia Llega la mañana Y abro la ventana Y la brisa Me llena de tu amor Es como un placer hume Que endulza mi alma Lo respiro Y me salta el corazón Lo que pienso en ti Siente en cada momento Me hace falta tu calor Te has miedo de comprar Mujer Tanto y paralo Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese Le voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo Y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Sin su calor Siento frío Sin su calor Tú, tú me atrapaste entre las redes de tu amor Me enseñaste a vivir una ilusión Llegué a depender de ti En cada espacio de mi vida estabas tú Eras el ángel que me hacía sonreír El símbolo mágico de mi existir Hey, seré el dueño de tu corazón Solo fui el blanco de tu diversión A quien manejabas a tu manera Perdí esta batalla pero no la guerra Ya me liberé de tu falso amor Te confieso que puedo vivir sin ti No extraño tu piel, tampoco tu calor Aprendí a no depender de ti Yo que te amaba, pero me rompiste el corazón Te di mi alma, pero la llenaste de dolor Yo que te amaba y me pagaste con desamor Ni por ti lloraba, loco enamorado en un rincón Pero lo nuestro ya es historia pasada Por fin te olvidé Punto final de día, esta bendita página No te quiero ver Llegar, espacios, mantenerse, es de los mejores Bienvenidos a nuestro territorio Powersoft Display Eres lo que yo por tanto tiempo había buscado Del pasado olvidar todo lo malo Contigo a mi lado Siento el amor Tú no eres simplemente novia o mujer Por la que pones tus besos en mi piel Eres también mi amiga y mi amor Y solo tú y nadie más Puede hacerme tan feliz en un instante O quizás preso dejarme en uno solo De tus besos Y sentir de verdad Eso que algunos dicen que somos otros Que muy doloroso Y por el mucho un llorado El amor Producción es Star Music Producción es Richard Coa Producción es Melina La supertienda musical Memes Miris Váginas Mitequera Es un corazóncito bueno Lo que tú hiciste para estar conmigo Dime por qué te metiste En este pecho que está dolorido Será que los años quieren Que me acompañes tú en mi camino Será que los dos vivimos La misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre, corre, negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Corre, negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Si tú viviste un pasado Que te lastimaba Si tú vives un presente Que tú no esperabas Hoy yo quiero que tú solo Me entregues el alma Para darte a ti mi canción Por favor, escúchala Que me quiero enamorar Por favor, escúchala Que me quiero enamorar Corre, corre a mí por favor Porque mi corazón ya no puede sin ti Corre, corre, negrita de amor Porque yo quiero ser El que te hace feliz Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Para los dos Y en cada cama que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Desde Ciudad Bolívar Escuchas a Our Song Display Ya Que no juega carrito Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Así vestido color carnet Sabanás de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Hermoso es pequeño Para los dos Y en Canacama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah He venido a gritar Tu nombre al viento Powersoft Display A ver si te me escapas De aquí dentro He venido a tratar Con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar Algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen Lo que siento De la punta a la rap Una bomba Que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba Que me borre la memoria Que no quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismo Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Se oyen rumores en las calles De que yo ya no lloran DJ Cristóbal Alexander Si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me anda afogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un pan Cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Con todas tus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podrá Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones Melena La supermienda musical Memes Mix Tu página Mi te queda Estoy intentando Construir mi nueva vida Sin tu amor Y avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual No es tan difícil Saber que no te puedo besar No es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Suéltala Quiero saber Quién es el famoso fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Porque de pronto Tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quién es el intruso Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Power Song A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Serán falsos En mí buscabas El placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno Estuvo bueno De pedir perdón Se agotaron Mis argumentos No tengo más opción Que defenderme De tu cuerpo Y del aroma Que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos De ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Al querer volver Se agotaron Mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo Muy normal Y un error Tal vez Fue tu pretexto Perfecto Para separarte De mí A lo mejor Ese no fue El problema A lo mejor Tú nunca Me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mí buscabas El placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar De tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta Y disolver Tu imagen En el tiempo Olvidar Olvidar Lo que fuiste En mi vida Para entender Que sin ti El mundo No termina La esperanza La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó Power song Lo difícil es Tener amor Y amigo Como una ola Del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve Y se va Aunque tengas lleno Un mundo de oro Faltará alegría En el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor El amor Dulce ilusión Que quisiéramos Siempre tener Ahí En el corazón Pero cuidado Está comprobado Que es un peligro Entregarse ciegamente Sin tener todo plato Es verdad Que rayarlo Es el más sublime deseo Para ser feliz Pero no es tan fácil No se te olvide El que tenga La suerte En encontrarlo Que siempre lo cuide Es difícil Que difícil es Tener amor Y amigo Como una ola Del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve Y se va Aunque tengas lleno Un mundo de oro Faltará alegría En el corazón Vivas donde vivas Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor Como miel Que alimenta Y en dulce el corazón Así es el amor Al fundirse en un abrazo Un mundo enamorado Un mundo enamorado Y no lo ha sentido Nunca siempre espera El poder hallarlo Y no lo ha sentido La felicidad Viene por un momento Viene por un momento Faltará alegría En el corazón Un mundo de oro Faltará alegría En el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor